Pues buenos días, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable de Asuntos Metropolitanos, en ejercicio de la responsabilidad legislativa y de supervisión, nuestra postura en relación con la gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable como un organismo clave para el desarrollo integral de nuestro Estado, es de total colaboración y compromiso. Nuestra Comisión se compromete a garantizar que la CEDETUS opere bajo los más altos estándares de transparencia, eficiencia y responsabilidad social. Con la CEDETUS, nuestra Comisión analiza su actuación para asegurar que las prácticas empresariales no sólo contribuyan al desarrollo económico, sino que también respeten el medio ambiente y promuevan la justicia social. Es de suma importancia que garanticemos que el crecimiento de la población sea siguiendo los principios de sustentabilidad y sostenibilidad, garantizando la calidad de vida de las y los quintanarroenses, protegiendo siempre y en todo momento el equilibrio ecológico. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la ciudadanía de Quintana Roo. Esta Comisión continuará velando para que las instituciones y actores involucrados en el desarrollo se conduzcan con la más alta integridad, responsabilidad y respeto a los derechos de todas las personas, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de un Estado que avance con firmeza hacia un futuro más justo, próspero y sustentable. En la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión social y el desarrollo sostenible que coloca a los grupos más vulnerables en el centro de todas las iniciativas. En un contexto de crecimiento urbano acelerado, nuestro trabajo busca garantizar que el progreso no sólo sea visible a grandes proyectos, sino también en la mejora tangible de la calidad de vida de quienes más los necesitan. A través de la infraestructura accesible, la creación de espacios públicos verdes, la gestión responsable de los recursos naturales, queremos construir un Quintana Roo inclusivo, donde todas las personas, sin importar sus capacidades o condiciones, puedan acceder a una ciudad digna, segura y equitativa. La sostenibilidad y la justicia social no son sólo objetos complementarios, sino inseparables en nuestro enfoque. Sabemos que el futuro de nuestro Estado depende de mitigar el cambio climático y proteger nuestra invaluable biodiversidad, elementos que son clave para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ello, promoveremos soluciones urbanas que respeten el entorno natural, mientras empoderamos a las comunidades a participar activamente en las decisiones que definen su entorno. La participación ciudadana y la transparencia son pilares sobre las que deben descansar nuestras políticas. Involucramos a la sociedad en cada paso del proceso, asegurando que las voces de todos los sectores, particularmente de los más vulnerables, sean escuchadas y consideradas en cada decisión. Con esta visión, Quintana Roo se posicionará a la vanguardia del desarrollo urbano sostenible en México, sirviendo como ejemplo de cómo el progreso puede ser y debe ser equitativo, responsable y respetuoso con el medio ambiente. Muchas gracias y bienvenido, secretario, bienvenido a todo su equipo. Gracias. Por favor.